Desde que te vi de ti me enamoré No sabía qué decirte ni qué hacer Pero llegaste y me llenaste de esperanza Un beso tuyo completó mi corazón Y así como sin nada Te escribiré un par De canciones Sin decirte una palabra Me enamoré y no tengo razones Tú y yo con un corazón Tú y yo con una historia De amor Todo es felicidad Esta vez Juro que no te miras Cuesta tanto comprenderme ya lo sé Pero me cuesta más dejarte de querer Es el precio que uno paga por amor Si lleva todo y te deja solo el dolor Regresa cuando quieras Hay que estar esperando que vuelvas Regresa con mi alma Mi vida sin ti no vale nada 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 Tú y yo con un corazón Un corazón Tú y yo con un corazón Una historia de amor Una historia de amor Todo es felicidad 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 Que tengas ismaAndal No sé qué pasar Oh Todo es O menos Manuel Cuentos Cuentos Mi Gracias.